Y se ha hecho viral no solo el madrazo de la senadora Angélica Lozano, sino además la risa del senador Armando Benedetti. Y eso que parece común, que le puede pasar a cualquier persona, y que tal vez en los próximos dos o tres días dará mucho de qué hablar, demuestra un poco lo que está pasando en el Congreso de la República. Es decir, aunque esto parece un chiste, yo les quiero contar a ustedes qué hay detrás de todo esto y cuál es el riesgo de lo que se está probando actualmente en el Congreso de la República. Desde hace unos días se viene debatiendo a fondo el famoso proyecto de ley de la virtualidad del Congreso de la República, de que por vía virtual se pueda modificar la Constitución, modificar todo el Estado. Es algo que quiere el Centro Democrático porque le gusta que los senadores estén en sus casas y no le hagan control político y que le gusta generar a los partidos de la coalición de gobierno. Pero hay un sector que se opone a eso. Eso viene pasando lunes, martes, miércoles, ayer jueves, y varios senadores se retiran, entre esos Roosevelt Rodríguez del partido de la U y Angélica Lozano, se retiran en la discusión que hay sobre ese proyecto de ley. Porque incluso lo que ahora se está proponiendo es que vía virtual, vía Zoom, se podría modificar la Constitución. Hasta eso están haciendo. Entonces los senadores se retiran. Luego cuando viene el proyecto de ley de la reducción de los gastos de representación que está liderando el senador Gustavo Bolívar para que los congresistas que están mucho en su casa, cómodos, pues básicamente no se les paguen los gastos de representación porque están encerrados, que son 14 millones de pesos, algo así como 15 salarios mínimos. Entonces cuando estaban votando ese proyecto de ley, la senadora Angélica vuelve a pedirle la apertura de la votación y en ese momento hay un voto de cambio radical que se voltea y al final el proyecto se termina hundiendo. El que lideraba al senador Gustavo Bolívar. El tema de fondo acá, entonces, no es el madrazo de Angélica. Es, por ejemplo, el papel del senador Name del Partido Verde que no votó el proyecto de ley de la reducción de los 14 millones de gastos de representación, pero sí volvió a votar el proyecto de virtualidad. Y el tema de la virtualidad en el Congreso de la República. Mire, eso no es que uno esté en contra de la modernidad, que ahora todo es virtual y que nos llegó la modernidad. Sino que vía eso puede cambiar todo el Estado colombiano sin hacer control político porque cada senador en su casa le apagan el micrófono cuando quiere, desde la presidencia del Senado o de la Cámara, no lo dejan hablar y a cada senador o representante de la Cámara lo pueden negociar en su casa. Entonces el mayor riesgo que tenemos acá es, uno, esa famosa virtualidad. Eso es peligroso, debilita el equilibrio de poderes, debilita la democracia y promueve el autoritarismo. Y en el mundo hay ejemplos, y aquí cito al senador Rodrigo Lara, en el mundo hay ejemplos de que el Congreso puede funcionar de forma presencial o semipresencial guardando las medidas de aislamiento y distanciamiento social que se necesitan. O sea, no se está inventando algo, no se está pidiendo algo que es que no exista. No, existe, se ha probado que se puede hacer. Entonces se puede hacer y la virtualidad es terriblemente peligrosa. Porque tenemos un ejecutivo todopoderoso que aparece en televisión con programas a diario y mientras que la rama judicial y el Congreso están totalmente aislados. Entonces es muy peligroso. Y yo también me habría retirado de la sesión del Congreso si se estuviera discutiendo este proyecto de ley de la ley quinta hubiera suprestarse a modificar todo el Estado de Derecho. Entonces el tema no solo es el madrazo, el madrazo es la anécdota o la risa de Armando Benedetti es la anécdota. Da risa. El problema acá es el contexto de lo de la modificación de la ley quinta y la aprobación de las votaciones virtuales y las sesiones virtuales. Y el tema es lo que se quiere hacer de modificar realmente el Estado colombiano a fondo. Así que mucha risa colombianos, pero entiendan qué hay detrás. Gracias.